¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes saben, yo soy Julio Rioboz, si me lo permiten, voy a retirarme el tapabocas, esta herramienta fundamental para el cuidado del coronavirus. Por allí anda ya, lo sabemos, desde el 22 de diciembre del año 2021, la variante Omicron, que es mucho más contagiosa. Así que hay que extremar las medidas de bioseguridad. Lo decía hace algunos días, un par de días, han aumentado los casos. Además, en nuestro país hay un modelo exitoso, que lo estaba evaluando el presidente Nicolás Maduro, que es el 7 más 7. Regresar allí, bueno, ya será una decisión que tomará el Ejecutivo Nacional. Recuerde que desde ya puede participar con nosotros, arroba jriobobtb en Twitter. Ahí la tiene, por cierto. Nos puede escribir desde ya algunos comentarios, algunas preguntas. También la cuenta del espacio, arroba apulso piso btb. Y mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f. Tengo que decir algo sobre las redes sociales. Hay allí mucha participación desde ya por nuestro invitado. Primera vez, yo siempre dejo en la incógnita el invitado. Muchas personas, usuarios, usuarias, han, bueno, acertado el invitado el día de hoy. Muchas preguntas, algunas críticas constructivas también. Vamos a hablarlo con él precisamente. Él es ministro, es ingeniero en sistemas, le gusta mucho el deporte, el básquet, el béisbol. Y por allí hablan de defensa personal. Esto no es un espacio que toca el tema íntimo ni personal, pero, bueno, a veces lo abordamos. Y, bueno, estaremos hablando con él de muchos temas relacionados a la cartera de... Yo se lo voy a decir. Vamos a verlo a través del siguiente material. Vamos a tener ya los cuatro trenes con los cuales se va a completar el ciclo de 10 trenes repotenciados por nuestra clase trabajadora. Trenes que van a ser colocados en línea 2 y línea 3 para el servicio del pueblo, para el mejor vivir del pueblo. Importante decir cosas como esta. Repotenciación hecha con ingeniería nacional. Motores repotenciados en nuestro país. Sistemas electrónicos intervenidos por nuestros ingenieros. Adecuaciones tecnológicas para adaptar trenes de hasta 35 años de uso y colocarlos como nuevos de agencia. Lo hemos logrado, gracias, por supuesto, al impulso que nos está dando nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Un trabajo arduo de toda la clase trabajadora de la gran misión Transporte Venezuela. Y que, bueno, ya estamos entrando al 2022 en batalla y en victoria. Bueno, ahí tenían imágenes de nuestro invitado. Además, forma parte del partido Tupamara. Nos acompaña el ministro Hipólito Obreu. Gracias por estar aquí en su programa a pulso. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Julio Verá, muchas gracias por esta invitación. Este, Verá, viene con mucho ánimo de explicar, de hablar, de informar, de dar importantes avances que vienen para el 2022 también, logros obtenidos y los avances que vamos a tener indiscutiblemente en los próximos años. ¿Le gusta la defensa personal, como un deporte? ¿Cómo es eso? No, nos gusta la defensa personal. Bueno, la patria se defiende con personas que estén totalmente preparadas para cualquier escenario. ¿Pero en lo deportivo no? Y deportivo también, por supuesto. Hemos practicado desde juventud, bueno, nos tocó hacer algunos, participar en algunos eventos deportivos, incluso nacionales. Pero, este, después de, cuando nos dedicamos al trabajo profesional, fue el trabajo político, el trabajo del desarrollo profesional y también en el área de sistema, bueno, el deporte poco a poco se fue relegando y quedó como una actividad suplementaria para mantener la condición física. Fíjense, yo he visto algunas actividades, recuerdo una actividad con el presidente Nicolás Maduro, de la gran misión transporte. Ahí hablaban del tema del plan Caracas Bella Patriota y Segura y aplicarla en el metro de Caracas. ¿Cómo avanza eso? Bueno, cumplimos el 31 de diciembre, cumplimos la primera fase de este plan. Este plan en una primera fase incorporaba, bueno, recuperación de sobre todo de las áreas de iluminación, recuperaciones de baño, una primera fase también de recuperación de escaleras mecánicas, alrededor de 85 escaleras mecánicas que habíamos logrado recuperar, que sumaba alrededor de 139, un total de 330. Es importante decir que uno de los factores que nos estuvo, digamos, perjudicando en este plan de recuperación en un principio, era que mucha de la tecnología de estas escaleras mecánicas eran compradas en el exterior. ¿Cuántas escaleras han recuperado, por ejemplo? No, ya al 31.85, la meta para este año es completar las 200 escaleras más las 49, 250 escaleras de las 330 para este mismo año, con trabajo de mecanización hecho principalmente en nuestros propios talleres y piezas desarrolladas mayoritariamente en nuestros talleres, así como recuperación de tarjetas electrónicas hechas también por la clase trabajadora de la gran misión transporte de Venezuela. Por eso lo digo, porque los presupuestos iniciales que teníamos eran alrededor de 10, 15, 20 mil dólares de recuperación por cada una de ellas, y bueno, esto se ha reducido en un margen de más de un 90, 95% a una estructura de costos que nosotros realmente podamos cumplir. Le pregunto lo siguiente, Ministro, ¿usted utiliza el Metro de Caracas? Yo soy usuario del Metro de Caracas, de hecho, algunas veces uno se va en Metro para ver las operaciones, ver las fallas, ver los progresos, podemos decir que hace 3 años y medio, aproximadamente 4 años atrás, Metro de Caracas estaba cubriendo el servicio con 12 trenes apenas, de los cuales en muchas ocasiones 8 únicamente estaban en línea. ¿Recuperaron los 10? No, no, hemos recuperado mucho más. ¿Cuánto han recuperado? Nosotros al día de hoy, lo que pasa es que hay dos planes que están desarrollándose en simultáneo en Metro de Caracas, hay el plan Tren Caracas, que es un plan de repotenciación de unidades, colocándolas como nuevas, pues como de agencia, motorización, el tema de los sistemas electrónicos, adecuaciones tecnológicas, interno, externo, mejoramiento de cabinas, mejoramiento de los sistemas de automatismo, o sea, ese tren sale completamente nuevo, pero hay un segundo plan que se viene desarrollando, que es el plan de recuperación de flota por lo que son los mantenimientos programados. Nosotros al día de hoy ya tenemos alrededor de 54 trenes ya operativos, estamos hablando de una recuperación de más de 40 trenes que hemos logrado en estos tres años. ¿Tantos nuevos como de vieja data? Nuevos, los trenes CAF y los trenes Alston de vieja generación. Es importante destacar, por ejemplo, el caso CAF, que es los trenes que están en línea 1 principalmente. Ha habido, hubo recientemente muchas fallas que se estuvieron produciendo en el sistema eléctrico, algunas disyunciones que llaman ahí, algunos llaman explosiones, son unas disyunciones eléctricas, y eso nos encontramos que era una falla de garantía del tren que venía con el diseño del plano, no venía igual en lo que fue la fase de construcción. Ahí iban dos cables de alta tensión, tanto en la entrada del sistema como en la entrada de motores, y habían colocado uno. Bueno, eso, bueno, en los primeros años pudo funcionar, pero la degradación del cable, que tenía que soportar tanta tensión, tanta corriente por un periodo largo de tiempo, hizo que él se degradara y empezara a ocurrir esto. Y eso se está solucionando, prácticamente ya está resuelto en todos los trenes. Si ustedes se dan cuenta, los últimos días no ha seguido ocurriendo este incidente, porque es un logro de la clase trabajadora. Pero esa es una garantía no cumplida por la CAF, de las 82 no conformidades de garantía que ya hemos detectado y que ellos han reconocido. Tres preguntas, para tres respuestas sencillas y rápidas. El aire, los vagones, el tema de lo que llaman popularmente como metrobodega, y el tema de la inseguridad. ¿Cómo han venido trabajando en eso? Bueno, en el tema de los aire acondicionados, seguramente todavía puede haber algunos trenes que tengan alguna incidencia. Ocurre también, recuerda que estamos bajo un ataque de nuestro sistema eléctrico nacional, que ha venido el compañero Néstor Reverol mejorando notablemente en los últimos tiempos. Pero, en la medida que ocurran algunos flickers, los trenes en muchas ocasiones, bueno, hacen lo que son las paradas de seguridad. Y en algunos momentos, estos aires, por temas de seguridad, se apaga el condensador, se apaga el compresor, y entonces el aire deja funcionar. Después se vuelve a reactivar. Hay algunos trenes que, bueno, pueden tener algunos aires acondicionados todavía, pero te puedo garantizar de que con el trabajo que venimos haciendo con el proyecto Tren Caracas, que ahora esto va a ir acondicionado, lo estamos reparando directamente en nuestro propio taller, a costo muy bajo, esto se ha resuelto casi en más de un 95, 97%. Quiero señalar adicionalmente el tema de la bubonería, que está muy ligado al tema de la inseguridad. Ya junto con la compañera, la almiranta Carmen Meléndez, se viene diseñando un plan, ya denominado Torbellino, pues, donde la Policía Nacional ha empezado a actuar sobre diferentes zonas, sobre todo en las estaciones más emblemáticas, para iniciar un proceso de control sobre estos elementos que están en este momento operando, muchos de los cuales, bueno, incluso no solo perjudican la imagen de Metro de Caracas, sino que van con otras intenciones distintas, como por ejemplo, sabotear dentro de las estaciones, generar otros planes. A veces uno observa allí... ¿Ha sido difícil ese trabajo? Bueno, es un trabajo no, digamos... ¿Inusuoso? Sí, porque es permanente, porque es una estructura y que se ha venido consolidando allí. Nosotros en el Sistema Ferroviario Nacional, yo soy presidente del ferrocarril, nosotros logramos ya erradicar, pero obviamente es mucho más pequeño, son cuatro estaciones, se ha trabajado también en Metro de los Teques, en Metro de Valencia, y ya Metro de Caracas también estamos en ese plan de mantener cero bonería dentro de las estaciones del metro. Hay un tema muy importante, que es el tema de Odebrecht. ¿Cómo avanzan las obras que fueron abandonadas? En el día 5, por ejemplo, si hablamos del Metro de Caracas. El presidente de la República este año, bueno, desde hace algún tiempo, nos ordenó retirar Odebrecht y tomar los campamentos. Se logró específicamente en el año 2019. A partir de ahí tuvimos una circunstancia bien importante que lograr, que era que todas estas obras las teníamos sin planos, sin diseños, o sea, estaban las estructuras... ¿Se los robaron? ¿Cómo fue eso? No los tenían, no estaban aquí. No existían. Y nunca tuvimos acceso a ello. A partir de ese momento se inició primero un trabajo de ingeniería y de reingeniería, de adecuación de los espacios, análisis de los espacios, reconstrucción y ubicación de nuevos espacios. Y hoy ya tenemos prácticamente garantizado la posibilidad de construir obras civiles con ingeniería totalmente nacional, o diseños nacionales. Mano de obra venezolana. Mano de obra venezolana, pero lo más importante no es solo la obra civil, porque la obra civil, bueno, tiene algunas características, cemento, lo que es que eso lo conocemos todos, pero el sistema ferroviario tiene otros elementos importantes allí que son de carácter tecnológico, como por ejemplo el sistema de control de trenes. El sistema de control de trenes ya nosotros tenemos diseñado en Venezuela, está funcionando en los Valles del Tuy, un sistema totalmente nacional de control de aproximación de trenes, control de horarios de trenes, movimiento de trenes, todo manejado a través de sistemas PLC o sistemas de control, tarjetas electrónicas, diseñadas también en nuestro país. Ese es otro elemento importante. Asimismo, bueno, ya todo lo que corresponde a la geometría, a lo que son los análisis de lo que son las vías férreas, ya hemos avanzado, tenemos más de la segunda vía, por ejemplo el tramo elevado, ya tenemos más de dos kilómetros hechos, entramos en lo que es la vía férrea, propiamente dicha, ya superamos Bellomonte, vamos vía Tamaraco. ¿Cuándo la inauguran, por ejemplo? ¿Hay una fecha a toque? Nosotros tenemos pensado que, por ejemplo, la primera estación la debemos estar inaugurando este mismo año, si todo nos sale como está previsto, una vez que se inaugure el primero, los demás van a ser mucho más rápidos, porque hay trabajos como complementarios que se van desarrollando allí. ¿El tramo Guarenas-Guatire? Guarenas-Guatire, y específicamente también en lo que es la estación del tramo, el segundo andén de Bellomonte, que es otro de los que está por inaugurarse. ¿Cuál es el avance, si hablamos en porcentaje, del cero al cien, de estas obras? Bueno, es que hay varios tipos de cosas, por ejemplo, en vía férrea estamos en un 100%, en el automatismo estamos en un 45%, en la estructura estamos más o menos en un 70%, o sea, hay diferentes tipos de avances, y también el otro, la otra obra, las otras obras que se han arrancado, fue lo que son las obras del ferrocarril. Nosotros en este momento terminamos ya la estación San Diego, la estación Huacara, y vamos vía estación San Joaquín, que la debemos tener lista para este primer cuatrimestre, y ahí avanzar inmediatamente hacia Mariara, y lo que sería Maracay-Cagua, en un primer avance que estamos logrando, bueno, siempre ahí con el presidente de la República, dando orientaciones, porque es bien importante destacar algo, esto que voy a decir, la clase trabajadora le presentó al presidente un plan de reactivación de las obras, él se la solicitó a la clase trabajadora. Ahí se hizo todo un diseño para el presidente. Participaron todos nuestros ingenieros, el compañero Edison Alvarado, por el caso de la clase trabajadora, organizó todo un equipo, junto con el presidente de Metro de Caracas, lo que son las gerencias del IFE, y por eso se logra este objetivo ahorita, porque si nosotros nos ponemos a contratar una transnacional, o nos ponemos a contratar empresas privadas, para que nos diseñen lo que nosotros teníamos que hacer, los costos se nos iban a elevar de manera importante. La reducción de costos que estamos logrando a través de esta metodología de administración directa, sobrepasa el 75%, y ahora complementado con una solicitud que hizo el presidente, que es fabricar los trenes en Venezuela, cuya propuesta ya está bastante avanzada. ¿Cuándo tendremos el primer tren fabricado en Venezuela? Por lo menos el primer prototipo, el primer prototipo de tren, deberíamos nosotros este mismo año iniciar ya la fabricación del mismo. Estaremos mostrando el diseño. Claro, por supuesto, y arrancar este mismo año la fabricación de ese prototipo, significa para nosotros un gran avance nacional, porque no muchos países en el mundo han logrado llegar a esos niveles de tecnología. Cuando digo la fabricación, no estamos hablando de un tren nacional, entendamos que países incluso como China, como Rusia, no fabrican todo el tren en su conjunto. Nosotros vamos a tener una cantidad de partes y piezas que vamos a fabricar en el país, habrán otras que habrá que hacer, algunas alianzas internacionales para adquirirlas, pero el factor más importante es la integración de toda esa tecnología para conformarla en un modelo de prototipo creado por nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Voy a utilizar las redes sociales, me llegan algunas preguntas, yo lo decía al inicio del espacio, además vamos a hacer un programa muy corto, estamos muy pendientes allí, con actividad importante. Dice Manteliza, a través de Instagram, arroba jota río boefe, dice lo siguiente, ¿cómo va el desarrollo y modernización de aeropuertos del país? ¿Cómo han hecho con el tema de los repuestos? Una respuesta rápida. No, esto, bueno, si no visiten los aeropuertos, Maiketía, Barcelona, Por la Mar, ahorita el caso de La Chinita, todo el mejoramiento que hemos hecho allí, no solamente con los sistemas de control, mejoramiento de instalación, sino los sistemas de control no intrusivo que tenemos en Maiketía, son de primer orden a nivel mundial. Dice aquí Lucia Costa, le preguntaría por qué los autobuses muchísimos, pone entre paréntesis, de Metrobús, de Maracaibo, no funcionan, si son nuevos, en su mayoría, la gente anda caminando, largos trayectos, y los autobuses guardados. Metro Mara, en el estado de Zulia. Metro Maras, correcto, sí, el estado de Zulia. Bueno, ahí, este, debemos recordar también que entre lo que fue la política de bloqueo, en el año 2018, nosotros llegamos a tener una operatividad nacional que estaba alrededor del 8% a nivel nacional, no solamente de los sistemas trans, sino incluso los sistemas de transporte privado. Una política de estrangulamiento para poder generar, bueno, el colapso de lo que era la normalidad del país. Hemos venido avanzando hoy, el día de hoy, el reporte que tengo el día de hoy, nos indica que tenemos alrededor de 120 unidades de Metro Mara operativo. Este, casualmente, el compañero Ayala me presentó el reporte, eso indica que ya su operativa está por encima del 55%, seguramente, en los planes que vienen para este mismo año, para este año 2022, nos va a permitir recuperar a un número importante de trenes, de unidades de autobuses, que tal vez no estén cubriendo la ruta que ya estaba allí. No se desconozco, tendríamos que preguntarle a la... Hay gente que se pregunta por el costo del pasaje, hay algunos que hasta lo ponen en dólares, por ejemplo, y si no, bueno, si no lo quieres tomar y no lo quieres pagar, entonces, bueno, ve a ver cómo resuelve. ¿Qué le responde el ministro de Transporte? Sí, hay un trabajo importante en la mesa de seguimiento de transporte, junto con, bueno, los diferentes gremios, sí existen presiones, algunos gremios que presionan por lo que es la estructura de costo. Nosotros en este momento nos sentamos recientemente, esta misma semana, con los diferentes gremios, se estableció una mesa técnica que va a estar analizando las diferentes estructuras de costo, esperamos ya para la próxima semana tener un número real en base, bueno, a los diferentes, digamos, insumos que ellos tienen que utilizar, que podemos nosotros aportar y garantizar un pasaje que se mantenga dentro de los niveles que el usuario pueda cancelar nuestro pueblo. Dice por aquí Daniel Fernández, saludos, uno, el proyecto de circunvalación del sur, dos, el túnel vehicular Caricóa o La Rinconada, tres, la línea de metro zoológico o La Rinconada, ¿qué novedades se tiene para esas soluciones viales? No, la circunvalación surgió, las rutas, estas que llaman rutas expresas también, surgieron porque en su momento, en el año 2018, teníamos un problema operativo en Metro de Caracas bastante grave, no había, a veces se prestaba esa operación con dos, tres trenes, cosa que quiero también aclarar, según las empresas transnacionales, estamos hablando todas las que hacen vida, ellos tenían reportes que para el año 2019, Venezuela no tendría un solo tren operativo y ellos lo decían por varios factores, número uno, porque ellos habían suspendido las asesorías de Venezuela, número dos, porque los repuestos estaban totalmente bloqueados al país y número tres, que es el más importante, porque los software, los software de las computadoras de los trenes tenían una obsolescencia programada y esa obsolescencia programada estaba paralizando progresivamente todos los trenes del país, tanto en Metro de Valencia como en el IFE, como en Metro de Caracas, era parte de un plan de ir paralizando el servicio, nosotros con el equipo de telemática que logramos crear, un grupo de jóvenes ingenieros, logramos desentrañar ese software y logramos hacer una reconversión del mismo y por eso logramos recuperar nuestro sistema de trenes. Es importante destacar que este debilitamiento del sistema de transporte ferroviario nacional tuvo mucho que ver, coincidió muchísimo los planes conspirativos contra el gobierno que desde las transnacionales estuvo orquestando contra Venezuela. Dice por aquí, en el Metro están cobrando un Bolívar por viaje, pero no permiten el pago con efectivo, solo con tarjeta de débito. Dice que está sucediendo. Son dos cosas falsas. Primero, el pasaje es 0,10 Bolívar, no un Bolívar. Eso es, ese señor que acaba de colocar esa información no es usuario de Metro de Caracas, sino que se está haciendo eco de una información que salió en algunas redes sociales como parte de una campaña de crédito. Pero se acepta en efectivo. Por supuesto, y pago en efectivo y en punto de cuenta. ¿A usted no le parece que ese costo no tiene el valor importante para lo que es irrisorio, para lo que debería tener el Metro de Caracas, por ejemplo? Bueno, fíjate esto. Un análisis que hace la gente. Hay que hablar varios puntos. En primer lugar, el sistema de cobro electrónico que cuenta Metro de Caracas hoy, incluso que cuenta con todo el sistema ferroviario nacional, fue diseñado por nosotros. Anteriormente, existió un proyecto de alrededor de 100 millones, 70 millones de euros. Hace poco tiempo, ministro. Sí, 70 millones de euros y esto se instaló. Y a partir de ahí estamos empezando a crear la cultura del cobro. En una primera etapa, 0-10, nos da para algunos costos operativos y se sigue evaluando y seguramente va a haber algunos ajustes a futuro. Pero en este momento lo más importante es que las personas, nuestros usuarios, adquieran la tarjeta y empiecen a usar el sistema cancelando como debe ser. Fíjese, ya nos queda tan solo un minuto. Ahí, algo muy importante en el de transmisión. Nos vamos a despedir, pero yo le pregunto, si colocarían el 7 más 7, está preparado ya nuevamente el Ministerio del Transporte para hacer las actividades competentes a esa decisión. Nosotros estamos preparados a la instrucción que gire el presidente de la República, 7 más 7, flexibilización sobre cualquier escenario que el compañero presidente tenga, nosotros estaremos ahí prestos y dispuestos para atender el país. Yo creo que nos vamos a tener que ver dentro de algunas semanas nuevamente. Hemos hablado muchos temas, usted me ha respondido y el pueblo también se hace sus preguntas. Gracias por estar aquí. Seguro. Nos despedimos. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter, la cuenta del espacio arroba apulso piso btv y mi cuenta en Instagram arroba jriobo f. Nos vamos y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche.